Como nunca antes, el 95 trajo nuevos noviazgos, truenes y, sobre todo, bodas. La noticia que más impacto causó fue el romance de Luis Miguel y Daisy Fuentes. Pero qué tal la sorpresa que nos tenía reservada Lucero y Mijares, cuya eterna amistad se convirtió en noviazgo. Todas se enamoraron del cubano Francisco Gatorno, pero la elegida fue Cintia Clipo. ¿Amores de telenovela? Hubo muchos. La relación de trabajo trascendió en romance entre Thalía y Fernando Colunga. Mariana Levy y Ariel López, Chantal y Guillermo García Cantún. Ana Patricia Rojo se enamoró de Orlando Miguel al verlo en pantalla y lo mismo le sucedió a él. Mónica Sánchez, después de una decepción amorosa con Eduardo Santamarina, se ligó al correteadísimo Juan Ferrara. Y Paulina Rubio causó polémica al entablar romance con el español Ricardo Bofill, famoso ex marido de Chabel y Iglesias. Tampoco fallaron los romances negados, como el de Yuri y Fernando Colunga. Ana Patricia Rojo y José Cantoral. Y el de Cristian y Daisy Fuentes, cuyos corazones hicieron clic durante la portada Eres. Como siempre, también hubo muchos truenes. Eduardo Santamarina, después de comentado romance con Angélica Vale, robó suerte con Bárbara Ferré y tampoco la hizo. Arate Latorre tronó definitivamente con Anastasia. Y Marisol Mijares terminó como buena amiga de José Ignacio Alarcón. Leonardo de Fobia y Rebeca de Alba llevaban ya un buen rato, pero ahora la güera está fascinada con el mismísimo Ricky Martin. Y Leonardo con otra rubia de muy buen ver. Gaby Platas y Roberto Palazuelos hasta viajaron juntos a la India, pero después surgieron los conflictos y se abandonaron. Luego Gaby probó suerte con Héctor Suárez y tampoco pasó nada. Expose una misteriosa boda en menos de un año. Alexis Ayala y Carla Álvarez se divorciaron. Rafael Rojas y Eugenia Cauduro tuvieron una relación tormentosa que acabó en truene. Mientras que la separación de Penny y Selena fue realmente sorpresiva, pues era una de las parejas más estables. En el 95 también muchos artistas pisaron el altar. Pero vayamos por orden. En marzo Lola Merino le dio el sí a Gerardo Covarrubias. Mientras que en julio, en una boda fuera de lo común, Ernesto Godoy y Sofía Shepchik se casaron. En septiembre, el mes patrio, Natalia Esperón se decidió por el matrimonio y se convirtió en la esposa de Pepe Bastón. Raúl Alberto también dio el gran paso y se casó con Janine Costes. Todavía no había pasado un mes cuando a fines de octubre, sin avisarle a nadie más que a sus parientes, Susana Zabaleta y Daniel Gruner se casaron por la religión católica y la judía en Monclova, Coahuila. Apenas tres días más tarde, el 31 de octubre, después de años y años de noviazgo, Sergio Mayer y Luisa Fernanda se casaron. Todavía no nos reponíamos de un reventón cuando el 11 de noviembre ya teníamos otro. Ese día, Raúl Araiza, con menos de un año de noviazgo, se casó con Fernanda Rodríguez. El sábado siguiente, Graciela Mauri y Héctor Lostanao, después de cuatro años y medio de noviazgo, se casaron por todas las leyes. En diciembre también hubo boda y fue nada menos que la de Yuri con el chileno Rodrigo Espinosa, a quien conoció en el Festival de Piña del Mar. Estos fueron, en resumen, los acontecimientos amorosos del 95.